Buenos días, Martín Sánchez, lo saluda. Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. No sé si usted tomó conocimiento de una página de internet en que figura es de Facebook y escracha a deudores alimentarios salteños, a padres, que parece que las madres de los chicos son las que publican las fotos, los nombres, todo. ¿Tomó conocimiento de esta página? No, la verdad que no sabía que eso existía, pero bueno, es algo complicado, ¿no? Porque, ¿qué pasa si ponen a alguien que no es cierto, no? Es medio una cosa extraña. Claro, esa es la pregunta, por lo menos que me hago yo, ¿qué pasa? Digo, porque lo hemos hablado mil veces a esto, Diego, con respecto de la utilización de las redes sociales. En algún caso puede ser cierto y en otro no puede ser cierto, lo que hace que, digo, meter todo en una misma bolsa. Así es, además, bueno, puede haber muchas circunstancias que, bueno, puede haber discusiones que estén en marcha de la justicia, es decir, poner, escrachar a alguien a sola voz, me parece medio complicado. Habría, por lo menos, que disponer de algún mecanismo para que la persona que sea escrachada tenga oportunidad de rebatir lo que allí se dice, ¿no? Claro, exactamente. Y en este caso, este se trata de una página de Facebook. Yo recuerdo, Diego, la vez pasada que habíamos charlado sobre una página de pedofilia de Chiquitas Salteñas, que también se publicaban, que Facebook inmediatamente cerró la página, hay una investigación judicial en marcha y demás. Además, ¿este sería el mismo caso salvando todas las distancias? Digo, ¿sería un caso en el que se podría pedir el cese de esta página? Seguramente, si alguna persona se considera agraviada por lo que allí está, le puede pedir a Facebook y lo más probable es que Facebook lo haga, porque, digamos, es una cosa complicada estar diciendo cosas de otra gente sin derecho a réplica y sin ningún tipo de posibilidad de aclarar las cosas, ¿no? En este caso también hablamos de una página anónima, digo, porque tampoco es que alguien se hace cargo, ni alguien en particular, ni siquiera un grupo de madres. Claro, bueno, Facebook uno tiene que declarar la identidad. Es decir, si Facebook detecta que la identidad que uno declara es falsa o no es cierta, digamos, en el caso anónimo, te la pudiera un motivo para cerrarla. Es decir, Facebook está obligado por las leyes que existen a que si alguien habla, cualquier sitio que tenga, que publique cosas en Internet, a pedir los nombres de las personas, ¿no? Que las abren. ¿Esto es común, Diego, a nivel mundial, Diego? ¿La utilización de las redes sociales es algo común o es un fenómeno que se repite, por ejemplo, en Salta, lo vemos que se repite continuamente y son hechos aislados? No, este tipo de cosas suceden en todos lados porque, bueno, las redes se prestan para eso y en muchos casos son cosas importantes y necesarias. Por ejemplo, alguien que esté buscando un hijo o una hija desaparecida, bueno, es absolutamente útil. En otros casos es más debatible. Obviamente, si alguna persona no paga la cuota alimentaria, está bien que haya algún mecanismo de presión para lograrlo. Pero, bueno, también tiene que haber derecho a la defensa, entonces tiene que haber algún tipo de equilibrio. Claro. Diego, le agradezco mucho por la entrevista, es muy amable. Muchas gracias a usted.